Aunque el mundo está de luto por la muerte del expresidente sudafricano, Nelson Mandela, parece que no todos los políticos y líderes mundiales tienen ganas de asistir a sus funerales. Este sábado la televisión checa mostró la conversación fuera de micrófono que este viernes mantuvo el primer ministro checo, Giri Rusnok, con sus ministros, en la que, dicho de un modo suave, confiesa no estar nada contento con tener que acudir a los funerales del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Giri Rusnok, y ahora ha muerto este Mandela. Blastimil Pizek, ministro de defensa, MMM. ¿Y quién irá allí? Giri Rusnok, espero que el presidente. Me da rabia la idea de que tenga que ir yo. Blastimil Pizek, normalmente los organizan durante 10 días. Giri Rusnok, será el 14, el sábado. Tengo planeado un almuerzo de trabajo, luego un encuentro oficial, y ahora, además, me preocupa tener que ir allá. No tengo ninguna gana. En absoluto. Para el 19 tengo planeado Bruselas. Además, punto. Estatan, punto. Aún no sé cómo ir ahí, con una compañía aérea o qué. Blastimil Pizek, ordenaremos un avión. Giri Rusnok, punto. ¿Y quién va a pagar? Blastimil Pizek, yo pagaré. Giri Rusnok, puede ser el presupuesto lo cargará este año. Da igual es horrible. Espero. MMM. Espero que Milo S. Concarón, Zeman, presidente checo, tenga muchas ganas de viajar y vaya él. Pero los médicos le van a desaconsejar que vaya. Blastimil Pizek, ¿puedes explicarme cómo va a subir en el avión por la escalerilla? Giri Rusnok, MMM. No lo sé Blastimil Pizek, tiene problemas constantes con las escaleras. Jan Fischer, ministro de finanzas, es una tontería absoluta. Lo que faltaba es que metiera la pata allí. Blastimil Pizek, sí, él va a cancelar su visita a Afganistán el día 20 e irá allí. Giri Rusnok, sí, parece que él no irá. Entonces estoy hasta, punto. Este sábado la grabación se hizo muy popular en los medios de comunicación locales y en la red. Pido disculpas por esas palabras, dijo Rusnok en un comunicado enviado a la agencia P por su portavoz Jana Jaburkova. No tenía derecho a utilizar tales términos en relación con la muerte de Nelson Mandela. Rusnok dijo que sería difícil para él encontrar tiempo para los eventos inesperados en su apretada agenda de diciembre. Dijo que se decidirá en los próximos días quién representará a la República Checa en los funerales de Mandela de 15 de diciembre. Cabe recordar que en 1992 Nelson Mandela visitó Praga, donde se reunió con el entonces presidente Baklavabel, con quien trabó una buena amistad.